Bueno, llegó el momento para conocer las informaciones del mundo deportivo y ya está listo con nosotros, arroba Mr. Deportes. Nuestro querido Frank Camilo, bienvenido y buenas noches Frank. Muchas gracias jóvenes, ustedes saben que aquí precisamente nació lo que hoy en día se conoce ya como una historia que todo el país está dando seguimiento porque siguen cayendo los prospectos del béisbol dominicano, los aspirantes siguen cayendo y por el uso de esteroides. Muchos hablan de la desesperación que tienen estos muchachos por dar la talla, por demostrar que antes de 18 años ya están listos para firmar y precisamente Néstor Luis ha estado dándole seguimiento a esto, a lo que son estos jovencitos después de la muerte de un prospecto etnizado de apenas 19 años. A propósito de eso, aquí están los entrenadores, si dicen. Permitir que no firme un muchacho de 16 años, tiene que ser ya un muchacho que tenga edad, que pueda desarrollarse, que en el futuro ayer lo pueden firmar, pero saben que van a caminar, van a caminar, porque un muchacho de 16 años es muy difícil caminar, oíste. ¿Es mejor firmar peloteros que ya hayan cumplido 18, 19 años? Sí, esa es la edad de verdad que el muchacho está listo para firmar. De 17 en adelante, hasta los 22 años. ¿Eso por qué? Porque así puede ser un mejor desempeño en el juego de pelotas del béisbol. Yo te puedo decir que si aquí firmaran peloteros de 17 a 22, el pelotero cometiera menos errores con la edad, con toda la sustancia prohibida, con todo lo que puede hacer, ¿por qué un tipo de 16 no tiene la capacidad necesaria? ¿Por qué cuando le dan un buen bono, la mayoría de Julio 2 fracasan? De 78 jugadores que dieron positivo en las menores, en el año 2012, 22 son dominicanos, para un 28%. El promedio de edad de esos 22 jugadores criollos es 19 años, muchos de ellos recién firmados. No, yo digo que a veces hay instructores que se separan con los muchachos. No, 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 yo trabajo con papiro bolestar, amogenado, y nosotros hemos firmado a los muchachos 20, 21 años sin tener que tener mucha alteración, con puya. Como un muchacho uno tiene que trabajar y ponerse en ello. Los entrenadores suelen recibir entre un 20 y 50% del bono del pelotero. Estas ganancias pueden influir en que algunos entrenadores se vean tentados a mejorar el rendimiento de los atletas. La ley del deporte establece un tope de 15% como comisión, pero esto no se cumple por falta de un reglamento. A propósito del tema, ustedes pensarán, ¿18 años será suficiente para firmar o hay que ayudarse con algún complemento? Bueno, a propósito del tema, tengo a Neftalí Ruiz hoy en el estudio que nos trae un invitado muy especial. Neftalí, buenas noches. Bueno, Fran, en efecto tenemos con nosotros al doctor Milton Pinedo, quien es el presidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva, una autoridad en el Olimpismo Mundial en este tema. Doctor Milton, otra vez nos encontramos, el tema es el mismo, las situaciones no cambian. ¿Qué tiene que hacer la sociedad dominicana con este tema? Buenas noches, doctor. Buenas noches y gracias. Yo creo que es un problema muy complejo que no tiene una solución única. Un problema social, deportivo y de salud. Y por eso vemos la gran repercusión que tiene y una sola medida no resuelve ni contribuye a solucionar el problema. Creo que desde el punto de vista deportivo, las autoridades hacen el programa educativo, pero falta una declaratoria del dopaje, como se ha hecho en otros lugares, como un problema de salud, para que así las autoridades de salud puedan intervenir y tener algunos controles, aunque sean mínimos. El problema es el acceso que hay libremente a las sustancias prohibidas y además de eso, la poca educación en el contexto de los daños que se producen a la salud. Doctor, usted es el presidente de la Federación de Medicina Deportiva y con su amplia experiencia en este tema, ¿me podría decir si solamente los peloteros se han encontrado utilizando esteroides? Es un problema, como te decía, complejo. La sociedad está buscando la forma de ayudarse o estimularse de muchas maneras y el deporte no escapa a eso. Si usted va a una entrevista de trabajo, busca generalmente estar más calmado. Si va a un encuentro sexual, busca ayuda con los estimulantes sexuales. O sea, hay una tendencia en la sociedad en la búsqueda de estimulantes. Así están todas las sustancias estimulantes también. En el deporte, desde hace mucho tiempo, está descrito el dopaje como algo que está presente en la sociedad dominicana y en el mundo. Y los casos no han ido disminuyendo, han ido aumentando. En el olimpismo es diferente porque hay más controles y nosotros tenemos más controles, pero todo lo que es el béisbol en las ligas y escuelas y clubes es un problema bastante complejo. Que es necesario ya, ante lo que ustedes han descrito y le han dado seguimiento durante estos días, una intervención de las autoridades. Porque estamos hablando una sola vida de un joven que se pierda. O sea, merece una consideración especial. Y además, el deporte está relacionado con la salud, con el bienestar, con la recreación. Y lo estamos ligando ahora. Estamos viendo unos resultados que son increíbles, que llegan hasta el fallecimiento de jóvenes. ¿Podemos hablar de que hay facilidad para que los jóvenes adquieran este tipo de medicamentos? Sí, yo creo que esa es una de las claves. Es un problema también de acceso a los medicamentos. Porque aquí, aparte de mucha cultura que hay de automedicación, también hay más fácil acceso que en otros lugares del mundo hacia los medicamentos y sustancias prohibidas. Creo que esa es una medida que podría ayudarnos a controlar un poco, porque es complejo el problema, el uso de sustancias prohibidas. Como lo, doctor. Muchísimas gracias, Néstalí. Muchísimas gracias. Ya mañana Néstalí estará con nosotros dándole seguimiento desde las 6 de la mañana. Y el doctor también seguirá en otros trabajos que estamos preparando para ustedes. Y también, ya mañana, estaremos hablando más en detalles del triunfo de los Yankees hoy, con dos cuadrangulares de Robinson Cano. Uno de ellos al criollo Ubaldo Jiménez. Ese partido lo ganaron los Yankees sobre el club en las 11 carreras por 6. Y Erwin Santana, que en 8 entradas ponchó 7 contrarios para su primer triunfo con los reales de Kansas City. Tres carreras por 1 sobre los mellizos. Vamos a seguir más adelante ya dándole continuidad, dándole seguimiento a esto. Y agradecemos más que el doctor Milton Pineda llegara hasta este punto, a esta hora, para que ustedes se enteraran de lo dañino que puede ser el uso de esteroides. Y sobre todo, en el caso de ese jovencito de iniciado que investigó Neftali, esteroides hasta para animales. Realmente es una barbaridad lo que se ve detrás de todas estas historias. Pero nada, de esta forma hacemos un llamado a la conciencia de sobre todo los padres de estos jóvenes que reconocemos de que son menores de edad. Entonces, volvemos a insistir lo mismo que dijimos el otro día. Los padres tienen que estar muy vigilantes de lo que sus hijos consumen para fortalecerse en estas terapias deportivas. Así es. Y ya la Major League Baseball está preparando un comunicado para que la gente se entere de la educación que ellos están trayendo hace años a los jóvenes, pero no puede ser al país entero. Yo comparo este problema como los viajes en Yola. ¿Cómo así? No se pueden controlar. La gente arriesga su vida con tal de alcanzar un sueño. Bueno, Fran, muchísimas gracias por estar con nosotros. Era arroba Mr. Deportes, Fran Camilo. Nos vamos a una pausa, Claudio. Bienvenimos de regreso aquí en el enfoque final con muchas más informaciones. Gracias.